Ho'oponopono, clase 18 Entendiendo qué es la mente Algunos están todavía buscando entender la mente, percibiéndola como algo encajado dentro de la forma del cráneo y que tiene que ver con la materia gris del cerebro. El cerebro es un objeto físico que se puede ver, fotografiar y someter a una operación quirúrgica. En cambio la mente no es un objeto material y no se puede ver, fotografiar ni operar. Por lo tanto, el cerebro no es la mente, sino una parte más del cuerpo. No hay nada en nuestro cuerpo que pueda identificarse con nuestra mente, porque son entidades diferentes. Por ejemplo, aunque nuestro cuerpo esté quieto y tranquilo, nuestra mente puede estar ocupada con diversos pensamientos. Lo que indica que nuestro cuerpo y nuestra mente no son una misma entidad. Si la mente no es el cerebro, ni ninguna otra parte del cuerpo, entonces ¿qué es? La mente es algo eterno y esencial, es un aspecto del ser. Mente es el proceso por el cual el ser se experimenta a sí mismo. La mente tiene la misión de generar la experiencia, producir el sentir con base en el conocimiento que tiene de su propio ser, de la esencia a la cual sirve. Por eso, el sentir te devuelve la percepción de ti mismo. El ser es unidad, amor y conocimiento puro. Nuestra mente ha dejado de reconocer al ser y vive como si estuviera separada de su realidad. Está como dormida y encerrada en sus creencias. Está percibiendo erróneamente. En su condición de separación, dualidad, en la que cree existir, se ha identificado con un concepto de yo, un individuo, una persona. Es decir, que tú eres el ser. Esa es tu identidad con mayúsculas. Pero crees ser tu personaje, tu identidad con minúsculas. Como dice Nisargadatta Su mundo es producto de la mente, es subjetivo, está encerrado en la mente, es fragmentario, temporal, personal y cuelga del hilo de la memoria. Yo vivo en un mundo de realidades, mientras que el suyo es de imaginaciones. Su mundo es personal, privado, incompartible, íntimamente suyo. Nadie puede entrar en él, ver como usted ve, oír como usted oye, sentir sus emociones y pensar sus pensamientos. En su mundo, usted está verdaderamente solo, encerrado en un sueño siempre cambiante que usted toma por vida. Si tú eres la mente que experimenta, ¿dónde pueden estar las causas de todo lo que experimentas sino en ti mismo? Las causas de todo lo que percibes están en la mente. Pero tú no conoces las causas de nada, porque todas las causas del mundo que percibes están separadas del consciente y muy bien escondidas en el subconsciente. No puedes conocer las causas de las cosas porque todo lo que experimentas en el consciente brota desde el subconsciente colectivo. El consciente está tan separado del inconsciente que crees que lo que ves son causas cuando solo son efectos. Nosotros somos una sola mente. Una mente es la que produce todo el universo que percibes. Tu mente, que es mi mente, es toda la mente. Una mente es la que se vive en cada persona que ves. La misma mente que mira a través de distintas memorias, diferentes personajes, distintos escenarios. Todos somos la misma mente, pero mirando a través de una memoria distinta. De modo que solo hay uno de nosotros que cree estar aquí. No hay nadie allá afuera. Solo parece ser así. Es un truco. La parte consciente de la mente mira hacia afuera y ve todo tipo de separación, diferentes cuerpos y formas. Pero eso es una ilusión. Y la parte inconsciente de la mente, que está casi toda escondida, sabe que en realidad solo hay uno de nosotros. Una sola mente. La parte inconsciente de la mente mira hacia afuera y ve todo tipo de separación,